con su representación y con el gusto de estar aquí, de poder tener este privilegio, porque no diario se puede honrar y se puede reconocer a quienes se la juegan ya un día en las calles con nuestros compañeros y compañeras policías. Saludo, por supuesto, a quienes están en el municipio y quienes son nuestros anfitriones y que nos invitaron a hacer este reconocimiento, como el licenciado Sergio Carillo, y a todos los invitados que son de diversas asociaciones que vienen a ser testigos de este reconocimiento. El trabajo del modelo policial nuevo, los nuevos modelos policiales de proximidad, de seguridad ciudadana, no se puede concebir si no es en conjunto con la ciudadanía y sobre todo con empresarios, con sociedad civil organizada, para poder tener resultados y enfrentar el grave problema que vivimos de violencia en el país, se necesita solamente uniendo esfuerzos, trabajando, como lo dijo el presidente de la zona de empresarios, compartiendo información y que esa información justo arroje como resultado trabajo, estrategias policiales. Estos tres años se hizo así con ustedes, las diferentes asociaciones de empresarios, asociaciones de comerciantes, sociedad civil organizada, estuvimos trabajando de la mano. Por eso, este reconocimiento no es un reconocimiento espontáneo, es un reconocimiento que valoramos mucho desde el gobierno, que se haga a quienes, como decimos, están día con día jugándose la vida, y arriesgándose por todas y todos los que vivimos en esta ciudad. Valoramos y agradecemos este reconocimiento, porque normalmente, y lo decimos, les hablamos a los seres humanos, a las personas, a los padres y madres de familia, como son los policías, porque no deben de ser eso, son también personas, son también tapatías y tapatíos. Y es difícil que el diario llevan una presión enorme, una presión social, muchas veces señalamientos, a veces injustificados, y llevan en sus hombros la carga de la inseguridad, que no solamente está en ustedes. Sabemos que los operadores de la seguridad pública y de la administración y procuración de justicia, pues hay una serie de integrantes y todas estas instituciones que también cargan cierta corresponsabilidad. Todos somos corresponsables en el problema de inseguridad que vivimos, pero a veces quienes están más cercanos a los ciudadanos es quienes reciben más cercanos. Y en consecuencia también sufren jornadas, a veces no antes, y la prisión social. Sin embargo, hay que decirlo, la corporación, la comisaría de Guadalajara, la institución como tal, es una de las más fuertes y consolidadas del país. Me consta la capacitación que por medio del general comisario Luis Arias se encabezó, se permitió, se encauzó en estos tres años y ya casi seis desde que el gobernador era alcalde en Guadalajara, y podemos decir, muchos de ustedes, la mayoría, hoy tienen ya habilidades para mediar conflictos, han sido capacitados incluso por la Comisión de Estudios Derechos Humanos en municipios básicos para el respeto a los derechos humanos, en el IPH, en el sistema de justicia penal, la capacitación ha sido diversa. Y en el nuevo modelo policial. Hoy podemos decir que el nuevo modelo policial de seguridad ciudadana y de proximidad que está impulsando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 90% de ustedes, los integrantes de la comisaría, están ya desarrollando esas habilidades. ¿Y qué significa eso? Este modelo policial les ha desarrollado capacidades a ustedes para hacer diagnósticos criminógenos, poder hacer mapas criminógenos, análisis de datos, y ya podemos ir a estar en la pesada para empezar a resolver conflictos y poder ayudar y auxiliar el ministerio público en investigar los datos, tal y como lo contempla el entorno constitucional. Este modelo, por supuesto, que va a permear en todo el país, y es una forma de ayudar al colapso que sí tienen las procuradurías y fiscalías de los estados y los mismos en un sistema de justicia penal los impulsados. Si no terminamos de consolidar este sistema donde ustedes se conviertan en verdaderos auxiliares, pues no va a haber resultados más tangibles en el modelo de justicia que tenemos actualmente. Por eso, en Guadalajara, como siempre, están las bases ya dadas para este avance en el nuevo modelo policial que se está implementando en todo el país. Y ustedes, lo digo con otra actualidad, son la columna vertebral de este nuevo modelo policial que ayude a resolver conflictos y, sobre todo, a resolver delitos sin consecuencia, a disminuir la capacidad que impida en todo el país. En ese sentido, vuelvo a reiterar a nombre del gobierno de Guadalajara lo que hace la asociación de empresarios para reconocer el esfuerzo y el trabajo conjunto que se ha hecho en esos tres años y que los resultados son tangibles. Siempre hemos sido muy autocríticos en el tema de seguridad. Sabemos que no son los resultados todavía esperados. Que se han hecho cosas positivas, que como lo decíamos ayer también en otro reconocimiento que se hacía a los mandos de la policía y a muchos de los mandos del Servicio Público del Gabinete de Guadalajara, se han sentado bases, se ha contenido la violencia por el centro histórico y se han disminuido significativamente algunos indicadores de los policiales. Pero nosotros no nos vamos a engañar con eso. Sabemos, y sobre todo ustedes que son de carrera policial, tienen una carrera y que van a seguir en la institución, que esto necesita todavía mucho para trabajar y contener la violencia y poder disminuir de una manera considerable y tener más control en la violencia, se van a estar todavía con los años. Pero las bases ya están ahí. A mí me da mucho gusto ver después lo que han puesto todas y todos. Encabezados por los mandos, el señor general Isarias, por supuesto el señor instructor general, el comisario general operativo, Juan Pablo Sánchez González y todos los mandos, me consta, los comisarios regionales, el comandante del Servicio Histórico, todos los comandantes que han estado, como se dice, comúnmente 24-7. Tengo muchos años relacionados con los compañeros policías. Desde hace casi 17 años que entré a la Fiscalía del Estado. Y lo que les puedo decir es que completamente los comprendo, el sacrificio enorme que hacen por la sociedad. Y sé, y los conozco y muchos de ustedes, a veces también se desmoralizan. Pero hoy los invito a que no bajemos los brazos. Hoy más que nunca la sociedad los necesita. Y los necesita motivados. Las herramientas de capacitación, incluso de implementación, ustedes saben que el alcalde de Conicencia, y hoy el alcalde de Interino, se esforzó de manera sobremanera para que tuvieran un mejor equipamiento, y lo tenemos, y en prestaciones también. Al igual, como me tocó encabezar en esta Comisión de Carrera Policial, los ascensos, todos ellos completamente con meritocracia. Ningún ascenso se dio sin seguir las reglas que nos marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la normatividad propia del municipio. Todo aquel que ascendió en esta administración lo hizo por méritos. Y ustedes lo saben porque ustedes los conocen. Y todos ellos se evaluaron de una manera muy significativa, y se evaluaron también en la condición de cargada policial. Entonces yo les puedo decir que las bases de una institución fuerte, podemos hoy presumir que tenemos una de las promisorías más fuertes del país. Y sus salarios y sus prestaciones son de los mejores del país. Me atrevo a decir que están entre el top de las cinco corporaciones más fuertes y más consolidadas y mejor del país. En ese sentido no están en cualquier corporación. Hoy este reconocimiento es en base de su esfuerzo. Me da mucho gusto que se haga, porque eso es también un valor importantísimo. Que sepan que también se están jugando y arreglando la vida, pero no de manera gratuita. Que también hay quienes están bien, que están haciendo bien, que están arriesgándose y que hacen mucho sacrificio. Y que eso también se lo reconoce. Así como lo hace hoy la asociación de empresarios y todas las asociaciones que darán testimonio de eso, el gobierno de Guadalajara, en nombre mío, también le reconoce su esfuerzo. Tanto a los mandos como al policial que usó a la vida. Todos, todos les reconocemos el sacrificio. Porque nos consta, los que hemos estado en diversos gabinetes de seguridad, de prevención de temporadas de lluvias, porque sabemos que hoy la seguridad implica de todo en la vida, de cómo se hizo, de esfuerzos transversales, cómo se hizo en los tres años, incluso encabezados también por la gerencia, etcétera, desde la CETERN, los que hicimos, fue de todos. Fue un equipo de los siete. Hubo ese extra que le pusieron. Y a nombre del gobierno, hoy se lo reconocemos. Al madre, a la madre de familia, al policía que se la está jugando. No traicionen su vocación. Hoy más que nunca se necesita que los niños y las niñas de esta ciudad, y los adolescentes, bueno, tienen a ver a los seres que necesitamos para jugársela por su ciudad. Enhorabuena. Les damos un reconocimiento sincero también desde el gobierno y les invitamos a no clonicar. Queremos esos héroes que sigan trabajando por la policía. Enhorabuena y por la sociedad. Enhorabuena a todas, todas. Y muchas gracias por este reconocimiento.